1, 2, 3, 2, 1, 12 de marzo a la 1 y cuarto se da por inaugurado el primer museo permanente de los ODS en el mundo en el Hotel Fontán Ixtapa. Bienvenidos. ¿Cuál quisieras? El 6. Muy bien. Vamos a guardarla grandita y por favor ahora ayúdame a girarla. Vamos a hacer una reflexión. ¿Qué podemos hacer para reducir la contaminación desde la casa o desde los hoteles? ¿Qué podemos hacer en el día a día? Y aquí viene una reflexión. Los recursos hídricos en el turismo, el control de la contaminación y la eficiencia tecnológica pueden resultar cruciales para salvaguardar nuestro recurso más preciado. Pedimos permiso para sembrar la semilla del cuidado al amor a la tierra en este museo que hoy se inaugura históricamente por primera vez en Ixtapas y Guatanejo. Y espero que realmente dejen que toda esta información, que es lo que está pasando en nuestro mundo en este momento, les llegue a lo más profundo y que todos ustedes se inspiren a sacar su potencial de cambio. Como agentes, como agentes, como red, que los que estamos acá nos asumamos como los guardianes de este lugar, Ixtapas y Guatanejo, este lugar mágico, este lugar de mujeres, venga mujeres, sacando toda la casta para poder cuidar a nuestra madre tierra. Los dejo con estas palabras y con el compromiso de parte de Hoteles BF, de Hotel Fontanix Tapa y de todas las personas que conformamos esta red, a que hagamos una red lo más grande que podamos soñar, lo más grande que nuestros brazos puedan armar y sobre todo una red que se arme de muchos corazones comprometidos con este planeta. Muchas gracias. Los objetivos son un compromiso mundial, señores. Son para construir un futuro mejor y más sostenible para todos. Los invito a ser parte de esta gran misión, destacando que cada acción cuenta por pequeña que sea, por muy pequeña que sea, cuenta. Pensemos que ustedes, como nosotros, nuestras decisiones diarias pueden contribuir a la protección del medio ambiente, a la reducción de la desigualdad y al fomento de la prosperidad para todos. Podemos recordar o recordemos que juntos podemos lograr un cambio significativo, pero muy positivo para el mundo. Si nos ponemos a pensar, el 35% de la comida se desperdicia, pero también una de cada nueve personas en el mundo sufren de hambre. Vamos a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Quién de los otros nueve diría? Ella va a ser la que sufre de hambre. Está difícil, ¿no? Pero podríamos a lo mejor con ese 35% alimentarnos todos de una manera de calidad. Ahora, ¿aquí qué es lo que se va a hacer? Las personas van a poder reflexionar y, pues, colocar de este lado, en esta pared, que es un pizarro, cuando viaja responsable, ¿cómo podemos ser parte del cambio? Adelante.